Así se dijo. Yo veo como en la misma causa hay una empresa que es la que entrega las entradas, pero muchas entradas, y el dueño o el gerente de esa empresa es el mismo que gerencia de Hotel de Caminones en Mar del Plata. O sea, veo en la causa un montón de elementos que muestran una connivencia. La interpretación de que Pablo Moyano es víctima de esto está bien, es su interpretación, pero es su interpretación. No, pero yo no hablo de víctima, Ernesto. Lea bien la resolución. Yo no hablo de víctima. Yo no hablo de víctima. Ni tampoco lo que Moyano es un debe de pecho. No, no, no. Yo me atengo a las constancias del expediente, que es lo que me tiene que guiar a mí, más allá de la imparcialidad que tengo que tener, más en estos casos que son de repercusión mediática. Y acá el juez no puede dejar llevarse por ningún tipo de apasionamiento. Tiene que sentarse en su despacho y resolver atento a lo que el fiscal le pide. El fiscal me pide la detención. Yo tengo que analizar si corresponde la detención en función de los principios que consagra el Código de Procedimientos Penales de la Provincia. El Código de Procedimientos Penales de la Provincia, que a su vez recepta principios de importancia constitucionales. Primero, el principio de inocencia. Segundo, el principio de inocencia. Después, el derecho a la defensa en juicio. Y después, el tercero, el más importante, que es el que consagra el artículo 144, es la libertad del procesado que tiene que ser excepcional. Pero jamás les discutiría todo esto. Estamos de acuerdo. Cuando el fiscal pide la detención, nosotros acá dijimos, ¿por qué va a detener a alguien que no está condenado? Como que está muy de moda detener. No, lo que pasa es que se lo acusa de un, se le imputa un delito no es carcelable. Perfecto. Entonces, está bien, no es carcelable, pero puede estar, no es carcelable cuando se lo condene, no es carcelable. Pero mientras sea sospechoso, uno puede... No, pero eso influye, mire, influye. Sí, pero tiene que fundamentar. Ahora, lo que yo digo es que en los considerandos del fallo, hay como una presunción exagerada de inocencia, que es innecesaria. Eso corre por su cuenta. A ver, Gustavo Gravia le quería hacer una pregunta. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. A mí lo que me llama la atención, yo estoy de acuerdo, digo, de hecho, siempre pensé que tengo una visión distinta a la suya sobre la actividad de Pablo Moyano en lo que se ha dado llamar Asociación Ilícita Barra Brava Independiente. Pero lo que me llama la atención es que la discusión, para mí de fondo, no era tanto la detención, si viene a la discusión mediática, sino porque usted no permite hacer allanamientos para buscar pruebas. ¿Por qué también rechaza los seis allanamientos pedidos por el fiscal, que quizás allí el fiscal presumía que podía encontrar pruebas importantes para la causa? Sí, el fallo. Sí, sí, lo leí, usted sabe que lo leí extensamente, el fallo. El juez habla por sus fallos, así la cosa. Yo no puedo decir, no voy a debatir sobre algo que le escribí. Ustedes lean detenidamente, y le digo más. Lo he leído el fallo, el fallo me parece... Bueno, pero ¿usted leyó cómo comienza los considerando de mi resolución? Sí, explicando todos los derechos, lo que usted explicaba, los derechos que les hiciste a un... No, 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 hay algo más. Leálo detenidamente desde que empiezo a dar el término. A ver, no le digo detenidamente, no es que lo estudie el fallo, porque uno... No, no es que estudiarlo, hay que leerlo. Lo he leído, lo he leído, de hecho le estoy mostrando la pregunta, lo estoy diciendo. Lo que yo le pido es que lea la primer parte de mi fallo, consciente de la repercusión que iba a tomar mi decisión. Lea las premisas que guían mi trabajo judicial. Eso, más lo que yo reflexiono después y resuelvo, ese es el juez. ¡Gracias!